En el marco de la celebración del Año Nuevo Chino en la Ciudad de México, se realizó la segunda edición del concurso de disfraces Feliz Año Nuevo Chino 2018, organizado por la Embajada de China en México y el Centro de Cultura de China. En el marco de la Embajada de China, en el marco de la Embajada de China, el conocimiento, el entendimiento y la amistad entre los dos pueblos. A lo largo del certamen, en un ambiente familiar, se apreciaron atuendos como el tradicional kipao, dragones hechos de papel, mensajes con caligrafía chino, faroles rojos de Año Nuevo y coronas. Los concursantes que incorporaron bicicletas y mascotas caninas, que portaron materiales reciclados, obtuvieron puntos extras, pues para el jurado fueron importantes el material, los elementos decorativos, así como el desempeño y expresión en el escenario. Además del concurso, los asistentes disfrutaron de un programa de actividades que incluyó danza típica de figuras representativas y espectáculos artísticos de la República Popular China. Con imágenes de Estefanía Alaniz, Notimex.